Jeremías, capítulo 47. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos, antes que Faraón destruyese a Gaza. Así ha dicho Jehová, He aquí que suben aguas del norte y se harán torrente. Inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de Elia. Y los hombres clamarán y lamentarán todo morador de la tierra. Por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros y por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía. Porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Captor. Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido, y al resto de su valle, ¿hasta cuándo te zajarás? Oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosígate. ¿Cómo reposarás? Pues Jehová te ha enviado contra Ascalón, y contra la costa del mar allí te puso. Jeremías capítulo 48 Acerca de Moab, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¡Ay de Nebo! Porque fue destruida y avergonzada. Kiriataín fue tomada, fue confundida a Misgad, y desmayó. No se elevará ya más Moab. En Esbón maquinaron mal contra ella, diciendo, Venid, y que temos la de entre las naciones. También tú, Madmena, serás cortada. Espada irá en pos de ti. Voz de clamor de Oronaim, destrucción y gran quebrantamiento. Moab fue quebrantada. Hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños. Porque a la subida de Luit, con llanto subirá el que llora. Porque a la bajada de Oronaim los enemigos oyeron clamor de quebranto. Huide, salvad vuestra vida y sed como retama en el desierto. Pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada. Y Quemos será llevado en cautiverio sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Y vendá destruidor a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle, y será destruida la llanura, como ha dicho Jehová. Dada a la Samoaba, para que se vaya volando. Pues serán desiertas sus ciudades, hasta no quedar en ellas morador. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviera de la sangre su espada. Quieto estuvo a Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado. Y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por lo tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores, que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas, y romperán sus odres. Y se avergonzará Moab de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Bet-El, su confianza. ¿Cómo pues, diréis, somos hombres valientes y robustos para la guerra? Destruido fue Moab y sus ciudades asoladas, y sus jóvenes escogidos descendieron al degolladero, ha dicho el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Cercano está el quebrantamiento de Moab, para venir y su mal se apresura mucho. Compadeceos de él todos los que estáis alrededor suyo, y todos los que sabéis su nombre decir, cómo se quebró la vara fuerte, el báculo hermoso. Desciende de la gloria, siéntate en tierra seca, moradora hija de Dibón, porque el destruidor de Moab subió contra ti, destruyó tus fortalezas. Parate en el camino, y mira, oh moradora de Aroer, pregunta a la que va huyendo y a la que escapó. Dile, ¿qué ha acontecido? Se avergonzó Moab porque fue quebrantado. Lamentada y clamada, anunciá de Darnón que Moab es destruido. Vino juicio sobre la tierra de la llanura, sobre Olón, sobre Jaaza, sobre Mefaat, sobre Dibón, sobre Nebo, sobre Bed-Diblataim, sobre Criataim, sobre Bed-Gamul, sobre Bed-Meón, sobre Keriot, sobre Bosra, y sobre todas las ciudades de tierra de Moab, las de lejos y las de cerca. Cortado es el poder de Moab y su brazo quebrantado, dice Jehová. Embriagadle, porque contra Jehová se engrandeció. Y revuélquese Moab sobre su vómito, y sea también él por motivo de escarnio. ¿Y no te fue a ti, Israel, por motivo de escarnio, como si lo tomaran entre ladrones? Porque cuando de él hablaste, tú te has burlado. Abandonad las ciudades y habitad en peñascos, oh moradores de Moab, y sed como la paloma que ha cenido en la boca de la caverna. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Por tanto, yo aullaré sobre Moab. Sobre todo Moab haré clamor, y sobre los hombres de Kir-Ares gemiré. Con llanto de Hacer llolaré por ti, Ovid de Sibma. Tus armientos pasaron el mar, llegaron hasta el mar de Hacer. Sobre tu cosecha y sobre tu vendimia vino el destruidor. Y será cortada la alegría y al regocijo de los campos fértiles, de la tierra de Moab y de los lagares haré que falte el vino. No pisarán con canción, la canción no será canción. El clamor de Esbón llega hasta Eleale. Hasta Jaaza dieron su voz, desde Soar hasta Eronaim. Becerra el tres años, porque también las aguas de Nimrim serán destruidas. Y exterminaré de Moab, dice Jehová, a quien sacrifique sobre los lugares altos y a quien ofrezca incienso a sus dioses. Por tanto, mi corazón resonará como flautas por causa de Moab. Asimismo, resonará mi corazón a modo de flautas por los hombres de Kir-Ares, porque perecieron las riquezas que habían hecho. Porque toda cabeza será rapada y toda barba raída. Sobre toda mano habrá rasguños y silicio sobre todo lomo. Sobre todos los terrados de Moab, y en sus calles todo él será llanto. Porque yo quebrantaré a Moab como vasija que no agrada, dice Jehová. Lamentad, cómo ha sido quebrantado. Cómo volvió la espalda a Moab y fue avergonzado. Fue Moab objeto de escarnio y de espanto a todos los que están en sus alrededores. Porque así ha dicho Jehová. He aquí que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab. Tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas, y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustias. Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Miedo y hoyo y lazo contra ti, oh morador de Moab, dice Jehová. El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso en el lazo. Porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehová. A la sombra de Esbón separaron sin fuerzas los que huían. Mas salió fuego de Esbón, y llama de en medio de Zeón, y quemó el rincón de Moab, y la coronilla de los hijos revoltosos. ¡Ay de ti, Moab! Pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron puestos presos para cautividad, y tus hijas para cautiverio. Pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí es el juicio de Moab. Jeremías, capítulo 49 Acerca de los hijos de Amón, así ha dicho Jehová. ¿No tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? ¿Por qué mil com? Ha desposeído a Agad, y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? Por tanto, vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabá de los hijos de Amón. Y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego, e Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos, ha dicho Jehová. Lamenta, o es Bon, porque destruida es Jai. Clamad, hijas de Rabá, vestidos de silicio, endechad y rodead los baleados, porque Milecom fue llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija con Tomás, la que confía en sus tesoros, la que dice, ¿Quién vendrá contra mí? He aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores. Y seréis lanzados cada uno derecho hacia adelante, y no habrá quien recoja a los fugitivos. Y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no hay más sabiduría en Temam? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió la sabiduría? Huide, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Edom. Porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, ¿no habrían dejado rebuscos? Si ladrones de noche no habrían tomado lo que les bastase. Mas yo denudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Deja a tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que los que no estaban condenados a beber el lecalis, beberán ciertamente. ¿Y serás tú absuelto del todo? No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. La noticia hoy, que de Jehová había sido enviado mensajero a las naciones, diciendo, Juntaos, y venid contra Elia, y subida a la batalla. He aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó, y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por Elia se asombrará, y se burlará de todas sus calamidades. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán, contra la bella y robusta. Porque muy pronto le haré huir de Elia, y al que fuere escogido la encargaré. Porque ¿quién es semejante a mí, y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom, y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán, y destruirán sus moradas con Helios. Del estruendo de la caída de Helios la tierra temblará, y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. He aquí que como águila subirá y volará, y extenderá sus alas contra Buzra. Y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias. Acerca de Damasco. Se confundieron Amad y Arfad, porque oyeron malas nuevas. Se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron, como de mujer que está de parto. ¿Cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de Migoso? Por tanto sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. Reencender fuego en el muro de Damasco, y consumirá las casas de Ben-Hadad. Acerca de Sedar y de los reinos de Azor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia, así ha dicho Jehová. Levantaos, subide contra Sedar y destruir a los hijos del oriente. Sus tiendas y sus ganados tomarán, sus cortinas y todos sus utensilios y sus camellos tomarán para sí, y clamarán contra ellos miedo alrededor. Huide, idos muy lejos, habitad en lugares profundos, oh moradores de Azor, dice Jehová. Porque tomó consejo contra vosotros Nabucodonosor, rey de Babilonia, y contra vosotros ha formado un designio. Levantaos, subide contra una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová. Que ni tiene puertas ni cerrojos, que vive solitaria. Serán sus camellos por botín, y la multitud de sus ganados por despojo. Y los esparciré por todos los vientos, arrojados hasta el último rincón. Y de todos lados les traeré su ruina, dice Jehová. Azor será morada de chacales, soledad para siempre. Ninguno morará allí, ni la habitará hijo de hombre. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo. Y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no hayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos, y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi ira, dice Jehová. Y enviaré en pos de Elios espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerán los últimos días, que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Jeremías, capítulo 50. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Anunciad de las naciones, y haced saber. Levantad también bandera, publicade, y no encubráis, decide. Tomada es Babilonia, vele es confundido, desecho es merodac. Destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Porque subió contra Elia una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento. Y no habrá ni hombre ni animal que en Elia more. Huyeron y se fueron. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, Elios y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sion hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, Venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte encollado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los aliaban los se devoraban, y decían sus enemigos, No pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová morada de justicia, contra Jehová esperanza de sus padres. Huid del medio de Babilonia, y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella, y será tomada. Sus flechas son como de valiente desierto, que no volverá vacío. Y caldea será para Botín. Todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová. Porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad. Porque os llenasteis como novilia sobre la hierba, y relinchasteis como caballos. Vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio a luz. Y aquí será la última de las naciones, desierto, sequedal y páramo. Por la ira de Jehová no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará, y se burlará de sus calamidades. Poneos en orden contra Babilonia alrededor. Todos los que entesáis arco, tirad contra Elia, no escatiméis las aetas, porque pecó contra Jehová. Gritad contra Elia en derredor, se rindió. Han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová. Tomad venganza de Elia, haced con Elia como Elia hizo. Destruid en Babilonia al que hembra, y al que mete os en tiempo de la siega. Delante de la espada destructora cada uno volverá su rostro hacia su pueblo. Cada uno huirá hacia su tierra. Rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria. Y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Bazán, y en el monte de Efraín y en Galahad se saciará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada, y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se aliarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Sube contra la tierra de Merataim, contra Elia y contra los moradores de Becod. Destruye y mata en pos de Helios, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. ¡Cómo fue cortado y quebrantado el martillo de toda la tierra! ¡Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones! Te puse lazos, y fuiste tomada, oh Babilonia. Y tú no lo supiste, fuiste aliada y aún presa, porque provocaste a Jehová. Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Venid contra Elia desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas, y destruidla. Que no le quede nada. Matad a todos sus nobilios que vayan al matadero. ¡Ay de Helios! Pues ha venido su día, el tiempo de su castigo. Vos, de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia para dar en Sion las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Haced juntar contra Babilonia flecheros a todos los que entezan arco, acampad contra Elia alrededor. No escape de Elia ninguno. Pagadle según su obra conforme a todo lo que Elia hizo. Haced con Elia. Porque contra Jehová se ensoberveció contra el santo de Israel. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El Redentor de Helios es el fuerte. Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de Helios para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos, y se entontecerán. Espada contra sus valientes, y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de Helia. Y serán como mujeres. Espada contra sus tesoros, y serán saqueados. Se quedad sobre sus aguas, y se secarán. Porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. Por tanto allí morarán fieras del desierto y chacales. Morarán también en Helia polluelos de avestruz. Nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones. Como la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra, y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. He aquí vino un pueblo del norte, y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán. Serán crueles, y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar, y montarán sobre caballos. Se prepararán contra ti como hombres a la pelea, oh hija de Babilonia. Oyó la noticia al rey de Babilonia, y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó dolor como de mujer de parto. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada. Porque muy pronto le haré huir de Helia, y al que yo escoja la encargaré. Porque ¿quién es semejante a mí, y quién me emplazará, o quién será aquel pastor que podrá resistirme? Por tanto, oíd la determinación que Jehová ha acordado contra Babilonia, y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente, a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán, y destruirán sus moradas con ellos. Al grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló, y el clamor se oyó entre las naciones. Jeremías capítulo 51 Así ha dicho Jehová, He aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia, y contra sus moradores que se levantan contra mí. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten, y saciarán su tierra, porque se pondrán contra Helia de todas las partes en el día del mal. Diré al flechero que entesa su arco, y al que se enorgullece de su coraza, no perdonéis a sus jóvenes, destruid todo su ejército. Y caerán muertos en la tierra de los caldeos, y alanceados en sus calles. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el santo de Israel. Huid de en medio de Babilonia, y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová. Le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemide sobre Helia, tomad bálsamo para su dolor, quizá sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla, y vámonos cada uno a su tierra. Porque ha llegado hasta el cielo su juicio, y se ha alzado hasta las nubes. Jehová sacó a luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sion la obra de Jehová nuestro Dios. Limpiad las aetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Levantad bandera sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned sentinelas, disponed celadas. Porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo, diciendo, Yo te llenaré de hombres como de langostas, y levantarán contra ti gritería. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría, y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos, y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Vanidades son obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. No es como Helios la porción de Jacob, porque él es el formador de todo, e Israel es el centro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Martillo me sois, y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sion delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodarde entre las peñas, y te reduciré a monte quemado. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella. Juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Azkenaz. Señalad contra ella, capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Preparad contra ella naciones, los reyes de media, sus capitanes, y todos sus príncipes, y todo territorio de su dominio. Temblará la tierra, y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en Elia. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear. Se encerraron en sus fortalezas. Le faltaron la fuerza, se volvieron como mujeres. Incendiadas están sus casas, rotos sus arrojos. Correo se encontrará con correo. Mensajero se encontrará con mensajero, para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Los vados fueron tomados, y los baluartes quemados a fuego. Y se consternaron los hombres de guerra. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. La hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la ciega. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón lleno su vientre de mis delicadezas, y me echó fuera. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sion. Y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Y secaré su mar, y haré que su corriente quede seca. Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla sin morador. Todos aún arrugirán como leones, como cachorros de leones gruñirán. En medio de su calor les pondré banquetes, y haré que se embriaguen para que se alegren, y duerman eterno sueño, y no despierten, dice Jehová. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. ¿Cómo fue apresada Babilonia, y fue tomada la que era alabada por toda la tierra? ¿Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones? Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Y juzgaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salid en medio de Elia, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de Elia. Los cielos y la tierra y todo lo que está en Helios cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra Elia destruidores, dice Jehová. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Los que escapasteis de la espada andad, y no os detengáis, acordaos por muchos días de Jehová, y acordaos de Jerusalén. Estamos avergonzados, porque oímos la afrenta. La confusión cubrió nuestros rostros, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Por tanto, vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos, y en toda su tierra gemirán los heridos. Aunque suba Babilonia hasta el cielo, y se fortifique en las alturas de mí, vendrán a Elia destruidores, dice Jehová. Hoy es el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos. Porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de Elia la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de Helios. Porque vino destruidor contra Elia, contra Babilonia y sus valientes fueron apresados, y arco de Helios fue quebrantado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Y embriagaré a sus príncipes, y a sus sabios, y a sus capitanes, y a sus nobles, y a sus fuertes. Y dormirán sueño eterno, y no despertarán, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron sólo para el fuego. Palabra que envió el profeta Jeremías a hacer aías, hijo de Nerías, hijo de Maasías. Cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el cuarto año de su reinado. Y era a ser aías el principal camarero. Escribió, pues, Jeremías, en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia. Todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a ser aías, cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra, y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás, así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre Elia. Y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Jeremías capítulo cincuenta y dos. Era Sedequías de edad de veintiún años cuando comenzó a reinar, y reinó once años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joasín. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. Y se reveló Sedequías contra el rey de Babilonia. Aconteció por tanto a los nueve años de su reinado en el mes décimo, a los diez días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra Elia. Y de todas partes edificaron contra Elia Baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el undécimo año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los nueve días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no ver pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey. Y se fueron por el camino de Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey, y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Amad, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia sólo le sacó los ojos a Sedequías, y le ató con grillos, y lo hizo llevar a Babilonia, y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Y en el mes quinto, a los diez días del mes, que era el año diecinueve del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia. Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Y todo el ejército de los caldeos, que venía con el capitán de la guardia, destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén, e hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo, y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y a todo el resto de la multitud del pueblo. Mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas, y todos los utensilios de bronce con que se ministraba. Y los incensarios, tazones, copas, olias, candeleros, escudillas y tazas, lo de oro por oro, y lo de plata por plata, se llevó el capitán de la guardia. Las dos columnas, un mar y los doce bueyes de bronce que estaban debajo de las basas, que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová, el peso del bronce de todo esto era incalculable. En cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de dieciocho codos, y un cordón de doce codos la rodeaba. Y su espesor era de cuatro dedos, y eran huecas. Y el capitán de bronce que había sobre Elia era de una altura de cinco codos, con una red y granadas alrededor del capitán, todo de bronce, y lo mismo era lo de la segunda columna con sus granadas. Había noventa y seis granadas en cada hilera. Todas ellas eran cientos sobre la red alrededor. Tomó también el capitán de la guardia a Seraías el principal sacerdote, a Sofonías el segundo sacerdote y tres guardas del atrio, y de la ciudad tomó a un oficial que era capitán de los hombres de guerra, a siete hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad, y al principal secretario de la milicia, que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y sesenta hombres del pueblo que se aliaron dentro de la ciudad. Los tomó pues Nabu Saladán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Y el rey de Babilonia los hirió, y los mató en Ribla en tierra de Amad. Así Judá fue transportada de su tierra. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo. En el año séptimo, a tres mil veintitrés hombres de Judá. En el año dieciocho de Nabucodonosor, él llevó cautivas de Jerusalén a ochocientas treinta y dos personas. El año veintitrés de Nabucodonosor, Nabu Saladán, capitán de la guardia, llevó cautivas a setecientas cuarenta y cinco personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron cuatro mil seiscientas. Y sucedió que en el año treinta y siete del cautiverio de Joaquín, rey de Judá en el mes duodécimo, a los veinticinco días del mes, Évil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Libro de Salmos Salmo número uno Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sea sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Libro de los Salmos Capítulo 2 ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, «Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de Helios. Luego hablará a Helios en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Libro de los Salmos Capítulo 2 ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, «Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de Helios. Luego hablará a Helios en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Libro de Salmos, capítulo tres. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Sela. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Sela. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Sela. Libro de Salmos, Salmo número cuatro. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad, y buscaréis la mentira. Sela. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad, y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Sela. Ofreced sacrificios de justicia, y confíad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de Helios cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré. Porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Libro de Salmos, Salmo número cinco. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de Helios no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera. Porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Libro de los Proverbios Capítulo primero Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel Para entender sabiduría y doctrina Para conocer razones prudentes Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad Para dar sagacidad a los simples Y a los jóvenes inteligencia y cordura Oirá el sabio y aumentará el saber Y el entendido adquirirá consejo Para entender proverbio y declaración Palabras de sabios Y sus dichos profundos El principio de la sabiduría Es el temor de Jehová Los insensatos Desprecian la sabiduría Y la enseñanza Oye, hijo mío La instrucción de tu padre Y no desprecies La dirección de tu madre Porque adorno de gracia serán a tu cabeza Y collares a tu cuello Hijo mío Si los pecadores te quisieren engañar No consientas Si dijeren Ven con nosotros Pongamos acechanzas para derramar sangre Acechemos sin motivos al inocente Los tragaremos vivos como el seol Y enteros como los que caen en un abismo Hallaremos riquezas de toda clase Llenaremos nuestras casas de despojos Echa tu suerte entre nosotros Tengamos todos una bolsa Hijo mío No andes en camino con ellos Aparta tu pie de sus veredas Porque sus pies Corren hacia el mal Y van presurosos A derramar sangre Porque en vano se tenderá la red Ante los ojos de toda ave Porque ellos a su propia sangre Ponen acechanzas Y a sus almas Tienden lazo Tales son las sendas De todo el que es dado a la codicia La cual quita la vida De sus poseedores La sabiduría clama en las calles Alza su voz en las plazas Claman los principales lugares de reunión En las entradas de las puertas de la ciudad Dice sus razones Hasta cuando, oh simples Amaréis la simpleza Y los burladores desearán el burlar Y los insensatos Aborrecerán la ciencia Volveos a mi reprensión He aquí Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros Y os haré saber mis palabras Por cuanto llamé Y no quisisteis oír Extendí mi mano Y no hubo quien atendiese Sino que desechasteis Todo consejo mío Y mi reprensión no quisisteis También yo me reiré En vuestra calamidad Y me burlaré Cuando os vinire lo que teméis Cuando vinire como una destrucción Lo que teméis Y vuestra calamidad Llegare como un torbellino Cuando sobre vosotros Viniere tribulación Y angustia Entonces me llamarán Y no responderé Me buscarán de mañana Y no me hallarán Por cuanto aborrecieron La sabiduría Y no escogieron El temor de Jehová Ni quisieron mi consejo Y menospreciaron Toda reprensión mía Comerán del fruto De su camino Y serán hastiados De sus propios consejos Porque el desvío De los ignorantes Los matará Y la prosperidad De los necios Los echará a perder Mas el que me oyere Habitará confiadamente Y vivirá tranquilo Sin temor del mal De sus propios consejos Y estoy Yendo De sus propios batteries De su De su